Este día 23 de enero recortamos el nacimiento y la vida de Arlen Leonor Golonka, más conocido como Arlen Golonka. Nacida el 23 de enero de 1963, falleció el día 31 de mayo del año 2021. Arlen Golonka fue una actriz estadounidense. Golonka nació en Chicago el 23 de enero de 1936 de ascendencia polaca, hija de Eleanor Groblewski y de Fran Golonka. Golonka comenzó actuar en sus primeros años de adolescencia como parte de una compañía de teatro de verano y ganó experiencia adicional en el teatro Kutman en Chicago. Golonka también grabó un álbum de comedia, No tienes que ser judío, de 1965. En el año de 1967, Golonka se mudó a Los Ángeles para probar suerte en la televisión. Hizo numerosas apariciones en televisión. Golonka Farming de 1965, Penélope de 1966, The Busy Buddy de 1967, Welcome to Hard Times de 1967, The Elevator de 1974, Aeropuerto 77 de 1977, Los Suegros de 1979, Amor al Primer Bocado de 1980, la última pareja casada en América de 1980, mi tutor de 1983, el fin de la inocencia de 1990 y un asunto de familia del año 2001. Más adelante en su carrera comenzó a enseñar actuación. Después de mudarse a Los Ángeles en 1967, Golonka residió en West Hollywood, California, hasta su muerte debido a complicaciones de la enfermedad del Alzheimer, el 31 de mayo del año 2021. Tenía 85 años de edad. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de la actriz estadounidense Arlene Leonor Golonka, más conocida como Arlene Golonka, recordando este 23 de enero, su vida y su nacimiento.